¿Cuál fue el partido de la cancha? Tienen las características de jugar mucho por el piso, en la cancha también lo ayuda. Salimos a buscar a los dos, fue palo y palo y bueno, como te decía, trajimos un punto que al final lo vamos a valorar mucho. Eso es bueno, pero hablame de la presión que pone el hecho de saber que hace mucho que no se hacen goles, que no se está llegando. ¿Qué es lo que faltaría? Sí, la verdad que sí, es una presión que tenemos ahí hace cuatro o cinco partidos que no convertimos. Pero bueno, nosotros seguimos laburando, cada partido intentamos traer los tres puntos, a veces no se da. Pero bueno, quedan cuatro finales que sabemos que tenemos que ir por todos. Bueno, justamente, ¿van a cambiar el juego contra Barracas? ¿Están viendo reformularse algo, replantearse? Sí, vamos a ver cómo lo para el técnico el primer día de la semana, vamos a ver cómo lo labura, que él vive partido a partido muy intenso, lo labura muy bien. Y vamos a ver que sea, trataremos de acá polvorines, tenemos que sacar un punto para salvarnos de todo. Pero bueno, vamos a tratar de acá, por la gente más que nada, que nos viene bancando todos los partidos, vamos a tratar de salir a ganarlo y no tengo duda que vamos a ganar. Bueno, justamente, hablábamos de esa presión y encima del local, la duplicamos esta vez. Sí, la verdad que sí, la gente, la verdad que empuja bastante, pero bueno, es lindo. A mí, yo lo disfruto bastante, cada vez que entro a una cancha y más acá del local, me gusta la sensación esta de jugar de local y con la gente y todo. Y nada, el fin de semana vamos a tratar de que los tres puntos queden acá. Te saco de la parte técnica, ¿la familia acompaña cada vez que jugaste, van a ver? ¿Cómo es? Sí, la verdad que sí, gracias a Dios, tengo el apoyo de toda mi familia, que siempre los tengo ahí, bancándome, así que en ese sentido no tengo nada que decir.